Hola, soy Arnau París, editor de cómica americana y, como ya es habitual últimamente, voy a presentar las novedades del siguiente mes, en esta ocasión de febrero. Empezaremos con Joe Golem, detective de lo oculto. Esta es una nueva serie de Mike Miñola, acompañada de Christopher Golden y al dibujo Patrick Reynolds. Es una historia que no está dentro del universo de Hellboy, así que, para los que no os hayáis metido en el mundo de Hellboy pero queráis catar algo de Miñola, es un buen comienzo. La historia va de Joe Golem, es un investigador en un Nueva York alternativo de los años 30, en el que ha habido una catástrofe y la mitad de Manhattan está hundido bajo el agua. Y allí hay mucha gente murió, hay criaturas extrañas y, bueno, no os cuento más de la historia, pero si os gusta el terror, el misterio, nueva serie, muy buena. Continuamos con un nuevo volumen de Clase Letal. No voy a decir mucho, no os voy a spoilear, este volumen pasan cosas bastante importantes, llega el fin de curso y, bueno, solo deciros que es una serie absolutamente alucinante, el dibujo es espectacular y preparados para lo que viene. Y seguimos con otra serie de Image Comics, esta es Drifter, el segundo volumen, una serie de ciencia ficción con mucho misterio. En el primer volumen nos dejaba a todos un poco desencajados ciertas cosas extrañas que le pasaban al protagonista, a Bran Pollux. Y aquí veremos a Pollux con gente del pueblo en el planeta que cayó, que van a investigar parte de la nave en la que él llegó para conseguir repuestos y, bueno, encontrar ciertas cosas extrañas. Y pasamos ya a los más pequeños, nueva entrega de Gumball, locuras a tope, así como el segundo era una historia completa, aquí son varias historias cortas, como si fueran un episodio cada una, divertimento absoluto, bueno, ya sabéis lo que es, un cachondeo. Y finalmente, un nuevo volumen de Aventuras, es un volumen único, y de nuevo protagonizado por Fiona y Cake, la versión alternativa de Finn y Jake, en femenino. Y aquí está dedicado además a ese juego tan chulo que es Card Wars, y por eso el título de Guerra de Cartas. Además, en la historia será Cake la que quiera empezar a competir en una competición muy importante del juego, y bueno, es muy divertida, y además coincide con la publicación en España del juego de Card Wars, que os animo a que lo compréis por Legend Entertainment. Y nada, con esto me despido. Sí, una cosa, os quería recordar que grabamos un vídeo muy chulo con un youtuber llamado BAMF, que seguro que muchos ya conocéis, y si no lo habéis visto, buscadlo en Comic Flicks en YouTube, y veréis un poco cómo trabajamos en la editorial. Gracias.